... Continúa la remodelación de la zona sur del barrio de La Viña, en Lorca. Los trabajos se encuentran en una fase bastante avanzada en el entorno de las calles, talleres y las palomas. Arranca la primera fase para la rehabilitación del embarcadero del Hornillo, en Águilas. Los técnicos están actuando en la zona más deteriorada por la erosión del mar, que es la parte delantera de la estructura. Abierta una partida presupuestaria de 300.000 euros para iniciar la recuperación del acueducto de Zarzadilla de Totana, en Lorca. El consistorio buscará subvenciones. Además, se confirman 35.000 euros para el futuro Museo de la Minería de Almendricos. Y el cortometraje por AP del Lorquino Jesús Martínez Nota logró el pasado jueves dos galardones en Italia. Premio a Mejor Director en el Prato Film Festival y Premio Arsenale del Jurado en el Festival Trame Independenti. El sector agrícola, lo contábamos ayer, es el que peor parado sale, según los últimos datos del paro del mes de junio. Buenas noches y bienvenidos. La destrucción de empleo viene, según apuntan desde las empresas, por la situación tan cambiante del sector y este año atípico. 9.000 trabajadores agrícolas de toda la región han pasado a engrosar las listas de desempleados. El paro de junio en la región ha descendido en todos los sectores, menos en el agrícola. Tenemos 9.000 parados más que el mes pasado del 21 de junio. Mientras que en España y en la región de Murcia se ha producido un descenso del número de desempleados, en la comarca de Guarantí se ha producido un aumento, y es debido principalmente al sector agrícola. Es el sector más afectado por la destrucción de empleo, motivado por el fin de la campaña y la situación propia del sector, que es muy cambiante. Pienso que es porque es un año atípico, con muchos problemas. Hemos tenido en la agricultura muchísimos problemas de temporales, de damas, de calimas, problemas con el agua. También Confederación está quitando tierras, tenemos menos tierras de cultivo. Además, la nueva ley de contratación lo dificulta todo más de cara a un futuro. El gran desconocimiento que existe entre las pequeñas empresas o su adaptación, pues ha hecho causa de que no se haya contratado más. Unos datos que preocupan al sector. Estamos, digamos, sacando conclusión. Esperemos que no sea este un punto de inflexión para los demás años. Esperan que sea algo temporal y no marque el futuro de un sector tan importante en la región. Continúa la remodelación de la zona sur del barrio de La Viña, en Lorca. Los trabajos se concentran en una fase bastante avanzada en el entorno de las calles, talleres y las palomas, y van a continuar hasta la rambla de las señoritas, pasando por la zona del centro de salud y también en la calle Infante Juan Manuel. Se ha planteado así por fases para minimizar las molestias. La remodelación que se está ejecutando será integral con la construcción de aceras de adoquín, la renovación del pavimento y la instalación de luminarias tipo LED. También contempla la creación de nuevos colectores pluviales, el soterramiento de cableado y la renovación de las redes de abastecimiento. Se van a plantar 75 árboles, ya que de hecho en esa zona no hay hasta el momento ningún ejemplar. Se espera que estas obras den como resultado un barrio más moderno, accesible y con más espacios verdes. Un compromiso ya que esta zona se quedó fuera de la remodelación del barrio de La Viña, esto también en La Viña, y tenemos un compromiso desde el equipo de gobierno de afrontar estas obras, de remodelar el barrio de forma íntegra, todos los servicios, todo el alumbrado. Se va a quedar esta zona del barrio también una zona moderna, con plantación de arbolado, y por lo tanto los vecinos de La Viña Sur, de esta zona de La Viña, merecían estas obras y por fin se están realizando. Más obras. Arranca la primera fase para la rehabilitación del embarcadero del hornillo de águilas. Los técnicos están actuando en la zona más deteriorada por la erosión del mar, que es la parte delantera de esa estructura. Este miércoles han comenzado limpiando todos los pilares para evaluar los daños y determinar qué elementos habrá que sustituir o reparar. Unos trabajos que se ejecutarán durante los próximos seis meses y que tienen un coste de un millón de euros. La mayor parte, 750.000 euros, han sido aportados por el gobierno de España a través de la subvención del 1,5% cultural. Los 250.000 euros restantes proceden del Ayuntamiento de Águilas. La previsión es que, en cuanto culmine la primera fase, esa parte del embarcadero sea ya visitable y, mientras tanto, el consistorio se ha comprometido a seguir trabajando en la búsqueda de fondos para acometer la segunda fase de la rehabilitación. Ya están adjudicadas las obras del nuevo aparcamiento de caravanas que se va a construir en Puerto Lumbreras, en los alrededores de la Oficina de Turismo. La ejecución del proyecto costará casi 35.000 euros procedentes de una subvención de la Consejería de Turismo y también de las arcas municipales. Está previsto que, junto a las nuevas plazas de aparcamiento, se instalen tomas de luz y agua y, de esta forma, el nuevo espacio podrá dar servicio a todos aquellos turistas que visitan el municipio o que decidan hacer allí un alto en el camino para descansar, ya que Puerto Lumbreras es un lugar de paso entre Murcia, Almería y Granada. Y ahora presten atención a este dato. El año pasado en España se vendieron medio millón de bicicletas más que en 2018, pero este estallido de la demanda coincide con la escasez de suministro, derivada sobre todo de la guerra y la inflación. Si van a comprar una, ármense de paciencia porque hay pocas en stock. Cada vez es más frecuente ver bicicletas o patinetes eléctricos por las calles de la ciudad. El uso de la bicicleta en España ha crecido un 40% en el primer trimestre de 2022 respecto al mismo periodo de 2019. Hay mucha gente que ahora con el tema de la bicicleta eléctrica, como ahorra en el tema de gasolina, lo enfocan en comprar una bici eléctrica. Muchas personas escogen esta opción de transporte por las facilidades que ofrece y por los precios del combustible. Agilidad, principalmente rapidez y baja economía. Por consecuencia, ha habido un incremento en la demanda. El año pasado, en España se vendieron medio millón de bicicletas más que en 2018. Sobre todo eléctrica. Bicicleta eléctrica de montaña, si se vende bastante ya más que una bicicleta que nosotros le decimos pulmonar o una bicicleta normal. Pero como en todas las industrias, también tienen sus problemas, principalmente relacionados por la escasez de suministro. Manetas, desviador, bielas, cambio, piñón, cadena y discos de freno. Eso sería en conjunto todo lo que lleva la bicicleta y es uno de los problemas que tenemos ahora que no encontrar grupos completos para poder montar la bicicleta. A lo que se suma la subida de los precios. Se está notando mucho la subida de los productos de alimentación, gasolina y que pasa que la gente al final tiene un sueldo. Los sueldos sí suben algo, pero no suben lo que suben las cosas. Medios de transporte cada vez más populares entre la población y que son una buena alternativa a la situación actual. El Partido Popular de Lorca denunciaba este miércoles que el punto de recogida de restos de poda y desbroces aún no haya entrado en funcionamiento y que al parecer tampoco tendría fecha prevista de apertura. Desde el partido insisten en la necesidad de que esté operativo cuanto antes, ya que de otro modo los lorquinos tienen que recurrir a empresas privadas con el consiguiente desembolso para deshacerse de esos restos. Una necesidad creciente, entre otras cosas, porque la quema de rastrojos está prohibida. Los populares aseguran que llevan dos años esperando que ese punto de recogida comience a operar y afean al equipo de gobierno que no haya puesto todavía una solución. El PP Lorquino insiste en que el gobierno local debe cumplir lo prometido. Y vamos a seguir exigiendo, por un lado, que cumplan con la palabra dada, porque además hace no mucho tiempo, hace apenas un mes, también se aprobó en el ayuntamiento, en el pleno del ayuntamiento, pues una moción para que estos restos de desbroces se convirtieran en compostaje y así cerramos el ciclo y ayudamos al medioambiente. Pues si no han hecho lo más fácil que era la recogida, pues yo la verdad es que tampoco apuesto mucho porque se haga lo que se aprobó en la moción para convertir estos desbroces en compostaje. El Partido Socialista ha salido al paso de estas declaraciones. Aseguran que ese punto de recogida ya está listo en la planta de Limusa de Barranco Hondo, pero que se encuentran a la espera de la aprobación del informe ambiental. El compromiso del equipo de gobierno, insisten, es abrirlo cuanto antes. Y cambiamos de asunto. Izquierda Unida Verdes de Lorca ha vuelto a criticar el sistema de asignación de plazas para estudiantes de educación secundaria obligatoria que mantiene la comunidad autónoma. El llamado distrito único educativo permite a los padres elegir plaza en cualquier centro del municipio sin que el lugar de residencia sea determinante. Esto se traduce en casos como el de un joven que, a pesar de obtener una alta calificación para acceder al Ramón Arcas, a 50 metros de su casa, finalmente ha sido admitido en el Instituto Bartolomé Pérez Casas, a más de un kilómetro. Desde Izquierda Unida Verdes insisten en que casos como este son un sinsentido y que Lorca no puede seguir siendo considerada como una sola área de escolarización. Algo que además chocaría con la legislación estatal que obliga a que el criterio de cercanía sea uno de los prioritarios dentro de los procesos de admisión. Y es más, desde este partido subrayan que el sistema actual da lugar a institutos gueto, más desigualdad y que las familias acaben apostando por la enseñanza privada y concertada. No tiene ningún sentido que en Lorca chavales y chavalas que viven a 50 metros de un instituto que está en su barrio, al final sean enviados por la Consejería de Educación a otro que está a un kilómetro y medio de distancia. ¿Qué va a pasar este invierno cuando chavales, como digo, de 11 años, en plena noche, con sus mochilas a cuestas, pues tengan que recorrer estas distancias considerables? Esto es fruto del empeño de la comunidad autónoma, del gobierno regional, del Partido Popular, de mantener el distrito único para que la privada y la concertada puedan hacer su negocio en detrimento de la educación pública. Abierta una partida presupuestaria de 300.000 euros para iniciar la recuperación del acueducto de Zarzadilla de Totana, en Lorca. Es un resultado más de ese acuerdo entre Izquierda Unida Verdes, PSOE y Ciudadanos para sacar adelante las cuentas del 2022. El expediente de incoación para la declaración como BIC de ese monumento sigue en trámite en la Dirección General de Patrimonio Cultural, así que el Ayuntamiento confía en que el resultado sea favorable y que eso sirva para optar a subvenciones y poner en valor el acueducto, que data del siglo XVIII. No obstante, el consistorio Lorquino ha encontrado una línea de ayudas a la que recurrir, la de los fondos líder, para, como decíamos, llevar a cabo las primeras actuaciones en la Rambla de los Arcos. El otro proyecto que también se pondrá previsiblemente en marcha es el del futuro Museo de la Minería de Almendricos. Ya se ha producido la cesión del local al Ayuntamiento, que invertirá 35.000 euros en esta primera fase. En el inmueble no podrá faltar, por supuesto, el legado que dejó el ilustre Bartolomé Pérez. Una colección perfectamente organizada, perfectamente guardada, que merece ser musealizada y enseñada no solamente al pueblo de Lorca, sino enseñada a la sociedad en general de España y del mundo entero, porque no todos los municipios o todas las regiones o todos los estados tienen la oportunidad de tener una colección como la que tiene Bartolomé en su casa. Celebramos esta mañana, lo celebramos en el Pleno de Presupuestos y en la modificación presupuestaria de que se vaya a empezar a resolver esta promesa que este hombre no va a ver en vida, pero que estoy convencido que allá donde esté la va a ver cumplida. Hay que hacer primero un proyecto de adecuación del local. El local lleva muchos años abandonado y entonces lo primero sería hacer la obra de lo que es el edificio, de recuperarlo y ya continuar con la propia musealización de dicho edificio. Evidentemente va a necesitar más partida, porque la que se ha decidido dentro de los presupuestos es como un inicio, pero vamos a ver si entre una colaboración entre concejalías, incluso también aumentando la partida para dicho museo, pudiéramos inaugurarlo lo antes posible, que creo que es lo que todos queremos. El inicio de la musealización del Palacio de Guevara de Lorca es prácticamente inminente, de hecho el inmueble ya está cerrado al público, porque el patio se utilizará como centro de trabajo para esta obra. Dentro de las actuaciones previstas destaca la adecuación de la iluminación para resaltar las pinturas sin dañarlas y la instalación de vitrinas estanco para exponer en su interior y de forma segura distintas piezas. Se actuará también en las paredes de los salones verde y rojo y se instalarán los pavimentos que quedaban pendientes. Además, se protegerán los suelos cerámicos con alfombras, cuyo dibujo imitará esa superficie original. Ninguna de las estancias del Palacio quedará sin intervenir. Trabajos que se alargarán probablemente hasta principios del 2023 y en los que se van a invertir 347.000 euros procedentes del Banco de Inversiones a través de la comunidad. Estamos muy contentos porque la empresa también es de Lorca, la que se va a encargar de la musealización del edificio. Creo que la empresa ya había presentado toda la documentación para comenzar lo antes posible. El palacio ya lo hemos cerrado, lo que es la zona del patio, porque va a ser del patio interior, porque eso va a ser el centro de trabajo de dicha obra y con lo cual ya está cerrado. En breve, en cuestión de días, se va a hacer ya el replanteo de dicha obra y comenzarán, esperemos que vaya bien de tiempo y que para final de año, como dijimos, final de año, primero de enero, podamos ya abrir al público el edificio. El cortometraje por AP del Lorquino Jesús Martínez Nota logró el pasado jueves dos galardones, nada menos que en Italia. La obra se hizo con el premio a Mejor Director en el Prato Film Festival y también con el premio Arsenale del Jurado en el Festival Trame Independente. Por AP acumula ya 10 premios y 39 selecciones oficiales. Está siendo un verdadero éxito. La cinta se rodó en el albergue Casa Grande de la pedanía Lorquina de Coy bajo el sello de Producciones 13 y el guión de David de Sola. La actriz protagonista, Ainhoa García, que encarna a una youtuber de éxito en Por AP, recogía los galardones al encontrarse Jesús Martínez Nota rodando ya su próximo trabajo, La Cena. En solo tres días ya se han vendido el 70% de las entradas para los desfiles y galas del Carnaval de Águilas 2022. Ritmo vertiginoso, sin duda, el que sigue la adquisición de localidades para esta edición muy esperada, tras dos años de paréntesis. El regreso de esta fiesta de interés turístico internacional y una de las principales citas carnavaleras de nuestra región será este mismo verano, del 22 de julio al 20 de agosto. Las entradas que todavía estén disponibles se pueden adquirir a precio muy económico en la oficina de turismo de Águilas de 10 de la mañana a 1 del mediodía y de 7 de la tarde a 9 de la noche. La cuenta atrás ya ha comenzado, es muy probable que esta misma semana cuelguen el cartel de entradas agotadas. Estamos deseando, los aguileños sobre todo, y los que vienen de fuera yo creo que también. La tengo cogida ahí en buen sitio. Es que yo soy muy carnavalero también. Sí, aún no la tengo, pero sí estoy pensando en comprarla. Están bandidas ya casi el 70% de las sillas. Si no se corre prisa, están ahí ahí. Están viendo en pantalla el tiempo para estos días. En la región esperamos cielos poco nubosos o despejados, salvo nubosidad de evolución diurna en las sierras, vientos variables flojos y temperaturas sin cambios o localmente en descenso las mínimas en el interior. Mañana en Lorca el Mercurio llegará a los 33, grados de máxima y los 21 de mínima. Y vamos con los planes. Por un puñado de tercios actúa mañana por la noche a las 10 y media en el Muelle 12 de Águilas. El local celebrará así su tercer aniversario. Música en directo, degustación de jamón ibérico y queso y muchas sorpresas más. El viernes se celebra la carrera popular de las fiestas de Santiago en Totana. Cinco kilómetros de recorrido que comenzarán en la Plaza de la Constitución a las 7 de la tarde. Más información en la web alcanzatumeta.es. Y además, concierto de son del malecón en Lorca. Las voces de sus 40 componentes deleitarán a los asistentes con su repertorio de boleros. La cita será a las 9 de la noche en la Plaza de España. Acceso gratuito hasta completar aforo. Y nos dejamos aquí. Se quedan ahora con José Ángel Ayala y los deportes. Hasta mañana. Música 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 Música